Según el último reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, siguen activos los focos de incendio en José de la Quintana, Departamento Santa María, Villa Yardino, Departamento Punilla, Zaira, Departamento Marcos Juárez y los Chañaritos en cercanías de Altagracia. A última hora se indicó como activo un nuevo foco en Loma Alta Jurisdicción de Potrero de Garay. El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, anunció un aumento salarial de emergencia de 55.000 pesos y un bono de 400.000 a pagar en cuatro cuotas para todos los trabajadores públicos de la provincia a partir de septiembre y destacó el rol de un Estado presente. El actor Pablo Larcón sorprendió la semana pasada al presentarse haciendo una obra de teatro a la gorra en Plaza Francia y al viralizarse los videos de su espectáculo. El popular actor consiguió tal repercusión que este fin de semana se juntó una multitud para ver la obra que realiza frente a la Iglesia del Pilar y de esta manera manifestarle su apoyo además de ofrecerle su ayuda económica. Entre el público presente no faltaron los curiosos, la prensa y hasta algunos famosos que se acercaron a verlo. Miles de personas dejaron sus hogares para resguardarse en casas de familias y refugios en las provincias más occidentales de Cuba ante el paso de la tormenta tropical Idalia que se prevé se convierte en huracán, informó en su cuenta de ex-Twitter el Instituto de Meteorología de Cuba.